Bien, señores, tenemos el placer, el honor de recibir aquí a un alcalde, el alcalde de Vallaguana, don Manuel Pantelio, en el mañanero. No, no, Vallaguana, caramba. Pero ya subí mis rankings y mi posición allá, está alta la popularidad, según lo que escucho, pero ya la subimos con este recibimiento, aquí la subimos cinco puntos, diez puntos más. Ya, gracias, gracias. ¿Cómo está la popularidad de usted? No, bien, bien, porque hemos trabajado, llegamos con un plan de trabajo único de un alcalde. Sí. O sea, en el sentido de que nosotros salimos de la tradición de lo que hacen los alcaldes. Un alcalde de un pueblo normalmente es sinónimo de que, de recoger la basura. Pero muchas veces no olvidamos de que nosotros somos el gobierno local. Sí. Y que tenemos que ver con todo lo que es las políticas públicas, locales, nosotros no tenemos límites. Entonces ya nosotros, en todo lo que es el desarrollo de Vallaguana, en todo el potencial que tiene Vallaguana. ¿En qué lugar está usted del del ranking? Mira, nosotros estamos en dentro de lo, en el ranking general dentro de los primeros diez ayuntamientos del país. Que lo encontramos por debajo del, de, estando por debajo del cien, o por encima del cien. Donde está el de Santo Domingo este ahora, ahí estaba usted antes. Espérate, que eso, eso no ha tan salido. Pero, entonces. ¿Cómo? Está tan hondo. Él tiene una en cuenta la boli. La boli. La boli, se llamó. El 99. No se salió publicado. La boli. Y hemos, hemos hecho, hemos tratado allá el ayuntamiento, aparte de que ya Vallaguana es uno de los pueblos más limpios que tiene la República Dominicana. Qué bueno. Es un pueblo que cuando tú vas, tú sientes ya la paz, tú sientes la limpieza. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, un potencial. Somos fuertes en turismo deportivo. Sí. Somos la capital del deporte. Así es verdad. Sí. La nueva ciudad olímpica. Ningún municipio del país tiene tantas medallas olímpicas como lo tiene Vallaguana, un pueblo con apenas treinta y cinco mil habitantes. Tenemos un fuerte turismo religioso. Con, ahora con el nuevo Santador y al Santo Cristo de los Milagros, que es el centro de peregrinación, somos tres veces mayor en dimensión que la basílica, que es el más conocido. ¿En tamaño? En tamaño, claro. La basílica coge setecientas personas. Nosotros cogemos, el de nosotros sentadito, cogen dos mil personas. ¿Qué? Porque la basílica es mucho paso. Nosotros estamos recibiendo la misa de los domingos. Sí. Estamos recibiendo por encima de tres mil, de cinco mil, de siete mil personas. Gloria a Dios, qué belleza. Incluso. El domingo pasado llegaron desde Higüey, o sea, personas que fueron del Cibagua y Higüey, y terminaron. Oren por la capital. En Mayaguana. Aquí el diablo nos está llevando. Y el mismo tema, en ecoturismo. En ecoturismo también. La catedral recibe quince personas los mismos. Exacto. En ecoturismo. Ajá. No hay un municipio, un municipio tan precioso como el de nosotros. Qué lindo. Qué lindo. Pero a la catedral se puede entrar. Cuando visitemos allá. Para mí no se puede entrar, a la catedral se puede entrar. Eh. A la catedral, sí. Claro. Hay un horario en el que tú puedes entrar. Y aquí no se puede. No pasa a ver si los pobres pueden entrar. Y en el hecho de los ríos, ustedes también son. En ecoturismo somos fuertes. Son fuertes. Es parte de la política que nosotros tenemos como alcaldía, es decir, estamos haciendo ahora mismo lo que es la ruta ecoturística y de seguridad alimentaria. Para que estamos, nos está ayudando ahí la FAO, un proyecto que le presentamos a la FAO, lo está haciendo. También el ayuntamiento creó que no es un usuario, un departamento agropecuario, porque en agricultura. Cómo está, cómo está, ahora que te menciona la FAO, cómo está, qué otro acuerdo tiene, para ver si otros alcaldes entienden que los organismos internacionales tienen recursos cuando se le presentan los proyectos. Sí, mira, nosotros le presentamos un proyecto a UNICEF, le presentamos un proyecto a la FAO de la ruta ecoturística, él la está asumiendo por completo. Al embajar a China le presentamos también un proyecto y lo asumió. Los próximos días vamos a ser visitados por el embajador de la comunidad. Los organismos internacionales tienen dinero, lo que pasa es que hay que salir a buscar. Sí, presentarle proyectos. Claro, lógico, y ejecutarlo. Y el sector privado, ¿cómo usted se lleva? ¿Por qué hay alcaldes que no creen en el sector privado? No, no, es que para tú hacer una gestión, por ejemplo, nosotros manejamos, nosotros manejamos pocos recursos, cinco millones tres cientos mil pesos apenas. ¿Cuánto? Cinco millones tres cientos. Pero eso se ve inómino. Eso no gane para robar. Pero ustedes rifan algo. Con razones. Tú no puedes, tú no puedes hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo. Cinco millones de pesos mensuales. Sí, cinco millones tres cientos mil pesos si tú no buscas alianza. ¿Puede usted lo que cogió fue un problema? No, porque hay un tema de. ¿Y por cómo usted se metió en ese lío? Porque hay un tema, porque hay un tema de gestión. Claro. Ningún alcalde puede hacer una buena gestión con lo que recibe de subsidio, con lo que recibe de arbitrio. El ayuntamiento te formó un departamento agropecuario. Y yo pienso que somos el único ayuntamiento del país que lo tenemos. Adquirimos un tractor, le estamos preparando tierra a los productores, a los campesinos prácticamente gratis. De mil pesos que cuesta una tarea, nosotros se la preparamos en setenta pesos. Bueno, eso. Estamos asesorando a los productores desde la selección de la semilla. Estamos llenando de huerto, vamos a llenar de huerto todos los papios. Usted se está llevando el concepto de gobierno. Él también, él también. Digo, él también. Él también. Porque hay otros. Escuchen. Para usted, ¿cuál es el top, el top five de los diez alcaldes? Top five, ¿verdad? No, top five de cinco, loco. Históricos, históricos. El top five del top tenemos a Santiago, que es un ejemplo Sí, sí. A verle la pampa. Nacional. A ver. Tenemos, yo no me meto mucho en cuáles, solo analizo, pero yo realmente estoy como un poco bien concentrado. Sí, sí. Métanle la vega también. Kelvin. 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 Muy bueno, muy bueno. ¿Cuándo bueno? El en agua es bueno. El en agua es histórico. Bueno, arregló el cementerio. Sí, sí. André. Sí, Rafa en San Pedro de Macorillo. Rafa van cuatro. ¿Y usted? No, no, nosotros entonces, como dice un señor allá cuando se va a la fama, no es porque yo estoy aquí delante de mí. Exacto. No es porque yo estoy delante de mí, pero yo soy el mejor. En el caso, hay algo que a mí me me llama mucho la atención, el caso de ustedes que tienen tantos deportistas reconocidos, lamentablemente la tradición es que los deportistas de los pueblos vienen a entrenar gente a la capital. No, allá es lo contrario, porque allá hay una dirigencia deportiva. Fíjese que de trece medalla olímpica que tiene el país, la provincia tiene seis y de esas seis Bayaguana tiene cinco. Entonces, porque se hace un proceso de captación desde las escuelas, allá la dirigencia deportiva que le encabeza Isa ahogando y su equipo, desde las escuelas, te hace la captación de su nuevo talento. Muy bien. Entonces, si usted va a la villa, allá al complejo deportivo, usted se va a encontrar con más de dos mil niños que entrenan diario. Entonces, eso hace, no solamente nosotros no vamos a entrenar, ya cuando pasan a un nivel superior, ya entonces vienen a Santo Domingo. En el tema juventud, ¿qué está haciendo la alcaldía? Mira, nosotros estamos haciendo el proceso más importante de integración, de asociatividad con los jóvenes. Ahora mismo estamos envueltos también en la FAO, que está haciendo la aldea digital. ¿De qué se trata este proyecto? Señores, pero Gallagüena tiene un avance que no tiene una cosa grande. Allá estamos, el tema de la aldea digital, que es un tema de nosotros tecnificar y de nosotros meter a esos negocios de emprendedores jóvenes, meterlo en el mundo de la tecnología. El proceso de los jóvenes emprendedores lo estamos asociando, las mujeres la estamos asociando, estamos ahora desarrollando lo que es la industria del dulce. Allá tenemos muchos productores de dulce, pero cuando tú vas a un dulce, lamentablemente fácilmente te dice dulce de paya. Nosotros nos reunimos con los productores y desde el ayuntamiento estamos costeando lo que es la legalización. Y ahora vamos rumbo a lo que es la industria, la industria del dulce. Pero estamos haciendo también, organizamos las mujeres que son la modistas, porque vamos a ser una pequeña empresa textil y el ayuntamiento está asumiendo todos esos gastos de legalización. ¿Para qué? Para nosotros desde su casa ya contactamos a una ingeniera industrial, a una contadora, para hacer de forma de una asociación y para lo que ellos produzcan en su casa, nosotros poderlo llevar no solamente a Valleguana, sino poderlo llevar a... ¿Cuál es el dulce? El dulce más... Espérense, espérense. ¿De qué partido es usted? Yo soy del PLD. Mira, él habla de que tienen una metodología de organización. Todavía. Es muy bueno. Pero el agüero, oye, me parece muy interesante lo que él dice, que organizan las mujeres. Usted no puede ese plan pasarlo a... Organicen las mujeres. Para que haya una organización. De hecho, las rutas ecoturísticas y seguridad alimentaria, estamos buscando, nosotros estamos en un proceso de formación de un vivero municipal, porque lo que estamos buscando con eso es que lo que lo consuman los turistas que nos visiten, sea producido por un grupo de mujeres, de 30 y 40 mujeres que estamos organizando por sesión. Organizadas. Pero también, otro tema importante. ¿Copien eso? Estamos desarrollando, y los próximos días vamos a lanzar un centro de apoyo a las mujeres víctimas o a la violencia de género e intrafamiliar. Porque como alcaldía, tenemos como meta, eso es seguro que este año ya lo inauguremos, tenemos una infraestructura, ya le presentamos el proyecto... Usted no parece peledeísta. Ey, 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 ey. No parece peledeísta, claro. Hay peledeísta bueno. ¿Por qué? Muchos trabajadores. Mira, la mayoría es un bueno. Ya le presentamos el proyecto a la procuradora. Silencio a todos los otros. Para buscar ese apoyo, y a la ministra de la mujer nos va a visitar el lunes. ¿Por qué? Porque el objetivo... Si se necesita... No, no, obligatoriamente. El objetivo de nosotros es reducir la violencia de género, la violencia intrafamiliar, reducirla a su mínima expresión. ¿Usted soportaría la visita de Nuria Piera? Sí, sí. Sin dudas. No le dé entrevista a Nuria. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me refiero en el término. Déjala que investigue sola. Es que Nuria Rosín no... Nuria te invita. Nuria te invita. Pero mira... Le amarga el dulce. Usted que esté en dulce. Pero mira que lo que pasa con el tema de... En materia de derechos públicos, tú tienes que hacer lo que la ley... Nosotros debemos ser uno de los alcaldes que más utilizamos el portal de compra y contratación. Qué importante eso. ¿Por qué? Porque la ley te ordena. La ley te dice que más de novecientos ochenta y cinco mil pesos para arriba, tú tienes que llamar a una comparación de precios. Sí, porque compra y contrataciones. Cuidado. Está sin un trabajo. Entonces, yo estoy obligado, más que soy alcalde de la oposición. Hay gente buena en compra y contrataciones. Claro, hay gente buena. Poca, pero hay. Ellos no quieren representar. Hay gente buena. Por cierto, un paréntesis que sirve muchísimo. Hay gente buena. Hay gente buena. Un paréntesis que va a servir muchísimo para esos proyectos. Ayer, compra y contrataciones lanzó lo que fue su campus virtual, que nunca había existido dentro de la demarcación de compra y contratación, y cualquier persona ahora puede acceder a ese campo y capacitarse. Manolo, Nagüero, Isaura, permiso. Para todas esas personas que ustedes están organizando, emprendedores, se meten en el portal, cogen los cursos y ya pueden ser subidos. Mire, alcalde, el presupuesto participativo, ¿usted sí lo da? Nosotros vamos, sí, claro, nosotros vamos a cumplir este año. Habían seis obras de presupuesto participativo. Ayer no le han dado una. Y vamos a cumplir. No, no, usted le mandó las preguntas a él. Sí, sí, él se va a estar machando. ¿Por qué te ha pegado toda la que le ha pegado? Sí, sí, sí. No, no, mire, le mandó las preguntas. Mire, que pregúntame de eso. Ni hablamos. Ni hablamos, yo entré directo. Pero caramba. No, ni hablamos. Sí, ni han hablado. Todo lo que le ha preguntado el hombre tiene ese problema. No, porque si no lo tuviera, le hago igual que aquel. Oye, otra política que tiene la alcaldía de Vallaguana. Oye, otra política. Nosotros es llevar agua potable a todos los campos. En Vallaguana no va a quedar el año que viene un campo donde citan cinco familias que no tengan agua potable. Qué bueno. No, pero ahora yo tengo que ir allá a Vallaguana. Ahora yo tengo que ir para ver si es verdad. ¿Tú sabes lo que te estás diciendo? Él dijo que la invitación es colectiva. Pero desde aquí también. El paraíso. Vamos rumbo al paraíso. No, para ver si es verdad. Todo lo que ustedes dicen hay que ir a verlo. No, y una invitación no lo va. Al partido, el PLDA, que se haga eco de precisamente este tipo de funcionarios que están haciendo cosas muy, muy buenas. Yo creo que en este momento, en esta coyuntura política es importante que peleadistas salgan a la luz. Y Charlie nos invitó a nosotros una vez, acuérdate. Sí, claro. ¿Por qué usted no es CP? ¿Por qué usted no es CP? No, yo sí comité. Central, usted es central, usted es ese. No, no político. Pero ¿por qué usted no es CP? Porque como dice el animal, coincido, yo tal vez no lo conocía físicamente, pero ¿por qué usted no está un peleadista tal vez más activo? ¿Más activo? O sea, una participación más importante. Ahí se pasa. ¿Y por qué hay un grupo ahí que no tenga en el CP? No se tira, pero ¿qué demasiados precandidatos? No se tira ahora. ¿Tan todos tan? Ok. Pero estamos, estamos. Políticamente, ¿con quién está usted? ¿Con qué precandidato? Vamos a decir. Con Domínguez Brito. Con Domínguez Brito. Ah, no, muy bien. Ahí está mi hermano Víctor Suárez. Ayer estábamos allá en Mayaguana coordinando algunas actividades. Mucha gente que estaba con Margaritas está yendo con Domingo. Si usted está con Domingo, mejor no. ¿Qué es para que se hace allá? El de Domingo está con Domingo. Trátense bien a la interna. Sí, el de Domingo está con Domingo. Trátense bien. No, que yo oí otra cosa, pues. Lo importante es que el PLD, lo importante es que el PLD, que el PLD está claro, el PLD está claro. ¿Hacia dónde va? No se trata de arrabazo ahora. Los vasos que está dando. Escuche, escuche. División quiere esta. No, no somos malos. No, no, oí que la gente madre está lleno por el domingo. Oí. Está todo el mundo con sus sientos. Está el mundo con otro. Bueno, pues, gracias, comando. El proyecto ya. Se mató. Pero otro proyecto, algún otro proyecto. Ya mencionó el proyecto de la violencia hacia. O sea, de género. E intrafamiliar. Próximo proyecto. No, el próximo, los próximos proyectos que nosotros tenemos es ir cambiando el tema de la calidad de vida a la gente. Le presentamos un proyecto también a Ito Bisonó. Porque buscando. Sí, sí, es bueno. Sí, es muy bueno. Es bueno. Muy bueno. Querido en este programa. Es buscando alianzas. Sí, sí, así que se logran las cosas. Ayer le escribí, le dije, no me abandones, acuérdate de Vallaguana, para que Vallaguana sea incluido en lo que es la ruta industrial. Exactamente. Mira qué pasa, no hay un municipio en República Dominicana, geográficamente no lo somos, ahora estratégicamente Vallaguana es el centro de la República Dominicana. ¿Cómo? Claro. Yo de Vallaguana llego más rápido al Cibao, a Santiago, que ustedes de aquí de la capital. Sí. A Santo Domingo este llega usted más rápido. Usted llega más rápido a Vallaguana. No, no, no. No, pero ¿a cuánto está Vallaguana? Eso no lo pate más. Es la ubicación que nosotros tenemos. Vallaguana está de aquí a 50 kilómetros, pero es la ubicación. O sea, ustedes arrancan, yo arranco de Vallaguana para Santiago y ustedes arrancan de aquí, de esta oficina para Santiago y yo llego primero a Santiago. Por la circunstancia. Un peaje sencillo. Uno, uno. O vele por la carretera a Mella. Pero ¿cuánto me tomas de Santo Domingo? Aunque te tiran piedra. Usted va por la Mella. Dura más. Ya está pagando el peaje. Pero deja también del este. Sí, claro. Que aprovechamos también la ocasión, si me lo permiten, para decirle al presidente Luis Abinadel que nos termine la sobra de la carretera Guerra Vallaguana. ¿Qué usted quiere? Dele. La carretera Guerra Vallaguana, la carretera del Puerto Bato Mayor, la carretera Mata Santiago. ¿Y a ustedes no le habían construido eso? No, no, porque quedó listo. Ver, 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 de acuerdo, quedó lista. En dieciséis años. No, 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 no. Muchas gracias al alcalde. Esto es tigreo. La gente suya. Muchas gracias.